Más información www.mesmerism.com Gracias. 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 ¡Suscríbete! Es de la forma que se vayan los bomberos. Me imagino que la gente irá a ver. Esperamos que haya respaldo del material. Pero bueno. Como se está quemando para la parte de arriba... Y las oficinas están abajo. Esperamos que se salven, por lo menos, los computadores. Perfecto, muchas gracias. Está la declaración. Parece que es un cortocercuito. ¿En la parte trasera? Sí, en la bodega. ¿Y algo ahí para los hipótesis? Las bodegas, 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 donde se almacenaban las cosas que se ocupaban durante el año. Yo justamente conversé con un cartero que viene a dejar una correspondencia y me dice que le alcanzó a avisar a la persona que es encargada de la dependencia. Sí. Que no se habían dado cuenta. No. Pero es bueno que no tengamos nada del de accionado, que es lo principal. No, no, sí. Lo bueno es que no vive nadie. Eso es lo más importante y tampoco entorpece lo que significa el servicio que se presta a la gente más necesitada. Claro. Porque eran solo oficinas administrativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en este momento estamos trabajando apagando los últimos rebotes. En el segundo piso estaría concentrado el fuego. Estamos para que no revienten en términos bomberiles. Así que estamos de a poquito ya, eventualmente lo tenemos controlado en un 90%. Tenemos fuego en el segundo piso. Son casas que datan de bastantes años. Así que puro material ligero. Una casa de dos pisos. Así que estamos en estos momentos. Ya estoy retirando algunas compañías para que quede menos gente y podamos operar con más facilidad. El material ligero hace que sea más difícil el trabajo. ¿Hubo momentos en que se pudo propagar alguna otra dependencia acá al sector? Tengo entendido que las casas colindantes, pero afortunadamente no solamente fue efecto del humo nomás, pero no por el agua. Así que no pasó a mayores el incendio. ¿Cuántas compañías concluyeron? Cinco compañías en estos momentos. ¿Ya? ¿Lo tenemos lesionado? No, por el momento no tengo, bueno, afortunadamente no tengo bomberos heridos ni personal civil. Así que estamos trabajando en eso. ¿Ahora se hace el trabajo desplanchado del doqueso? Vamos a proceder a ventilar, pero la ventilación tiene que ser de forma lenta. Por si acaso hay algún foco. Si no entra aire, se nos va a ir la casa completa. Así que están trabajando a poco. ¿El comandante se ha hablado ya de algún tipo de causa y la gente ha señalado de dónde habría iniciado el fuego? No, todavía no tenemos esa información. Apenas las tengamos vamos a saber las causas y el origen. Una vez que terminemos el trabajo en sí. Ahí va a entrar el departamento técnico para que ellos puedan hacer una evaluación de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!